Música Nosotros somos... yo soy Manuel Quiñones Yo soy Damián Noales Trabajamos para Endless Computers Una empresa que hace un sistema operativo, una distro Linux Orientada quizás a usuarios con poco conocimiento técnico Y que... bueno, y contribuye a este proyecto que vamos a mostrarles Tal cual, esta charla está pensada para usuarias y usuarios de Linux No sé si ustedes son usuarios de Linux ¿Sí? Buenísimo Y también para desarrolladores Para personas que desarrollan o quieren desarrollar aplicaciones para Linux Y... no sé si están enterados de que se está poniendo un poco en cuestión La forma en que se hacen las distribuciones de Linux En general las distribuciones de Linux Están... hechas de forma en que las aplicaciones están curadas Por la misma distribución Y hay como un intermediario, digamos, que es el... El maintainer de los paquetes El maintainer de los paquetes Y es bastante difícil Para alguien que desarrolla una aplicación Meterla, digamos, en un sistema operativo Linux Llegarle a sus... a su audiencia, digamos Y también es difícil para las personas que usan Linux De tener las aplicaciones actualizadas Y... o la versión que ellas quieren De las aplicaciones Hay ahí como una... como un intermediario Que tiene sentido porque las distribuciones de Linux Están curadas Hay toda una curaduría de las aplicaciones Que... ese es el sentido De que existan los maintainers De... Claro, pero genera una barrera quizás A desarrolladores que no están tan metidos en cada distro Para... llegar con su... con su aplicación a los usuarios Ahora vamos a ver más o menos en específico Cuáles son los problemas, las limitaciones Claro, entonces para... los usuarios y las usuarias Tienen el problema de que tienen que... usar la aplicación Que le trae el sistema, ¿sí? No... no pueden elegir... La versión... A mí me ha pasado de cambiarme de distro de Linux Porque tenía una versión más nueva De tal aplicación Y... Las aplicaciones de Linux en general Tienen... Tienen... Software curado, software libre Que está buenísimo Y... pero cuando uno quiere usar Spotify O... Alguna aplicación que no es libre Ya tiene que hacer... Algún... Algún malabar... Algún malabar para descargarla y... Que está por fuera de cómo el sistema operativo La distro distribuye sus aplicaciones Por ejemplo... Se da mucho el caso, uno usa Fedora Y hay una aplicación propietaria Fedora no la va a tener Al ser propietaria Y cuando vas al sitio Desarrollador de esta aplicación Solo la distribuyen para Ubuntu Y eso es como que... Ya decís... Ok... Tienes que hacer algún manejo voz manual Para poder instalarla Eso es el punto de vista del usuario Del desarrollador También tiene... Más problemas incluso Porque para... Para poder... Tener una aplicación Un... Un paquete En alguna distro Tenés que... Adecuarte y aprender A usar las tecnologías Que usa cada distro Para... Empaquetar Por ejemplo Arch usa... PKG Build Fedora o Red Hat Usan RPM Y... Debian usa... Dead Que es un... Una mierda Eh... Bueno, por lo menos Yo casi me largo a llorar Empaquetando paquetes Para Debian Eh... Y además de eso Tenés la burocracia Impuesta por los maintainers Que... Vos no podés agarrar Y subir tu... Tu dev o tu RPM Tiene que pasar por este maintainer Porque tu aplicación Va a terminar Yendo a un repositorio Entonces... Cada distro espera que Ninguna aplicación Sea maliciosa Tienen que cumplirse Requisito de licencia Por ejemplo Fedora no acepta Que se suban Eh... Aplicaciones propietarias Y tampoco Tenés mucho control Sobre los updates Hay aplicaciones Que quedan Que capaz que El desarrollador Las actualiza Pero ya no tiene O ganas O formas O el maintainer Se murió O que se yo Para que Es update Llegue Tan rápido Como el desarrollador Lo va Haciendo Eh... Y bueno Eh... También entre distros Y entre versiones De distros Vas a tener Como un ambiente De bibliotecas La versión de GTK Va a ser distinta Y... Y capaz que Es como que Si tenés que Pensar Todas esas cosas Y tu aplicación Va a correr En un ambiente Muy específico Dependiendo del sistema Operativo En que corra Ya son Fedora Ya de Fedora 28 a 29 Ya hay otra versión De GTK Y capaz que Tu aplicación No... No... No funciona bien En esa versión Y... Y bueno Y... Estos paquetes Están pensados Como un árbol De dependencias Entonces hay que lidiar Con... Con la dependencia Específica De cada distro Entonces Eh... Y ni hablar Que el... La tarea De empaquetar Está replicada Por las distintas Eh... Occiones que hay Y bueno Eh... De eso venimos a hablar Una... Una solución A todos esos problemas Que nombramos Que se llama Flatpack Quizá la escucharon nombrar Hace unos tres años Empezó a desarrollar Por un empleado de Red Hat Y... Es una forma única De empaquetar Y distribuir Aplicaciones de Linux Ya seas un... Alguien que hace Software propietario O... Cual... Cualquiera Crear tu propio repo Y bueno Solucionan todos estos... Estos problemas No sé si querés Sí Entonces Flatpack Es una forma De empaquetar También tiene Eh... Es un container Es análogo A los containers De... A las otras Tecnologías De... De contenedores Y es como Meter en el mismo paquete La aplicación Junto con las dependencias Es... Puedo hacer una analogía Con VirtualEmp No sé si usan VirtualEmp En Python Vieron que... Vieron que... Yo sí, 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 sí Eh... Vieron que Uno tiene un proyecto De software libre Donde tiene el último Diango Entonces usa un VirtualEmp Con el último Diango Y después se cambia de proyecto Al proyecto de trabajo Donde tiene un Diango Muy viejo Y tiene el... Uno hace import Diango En cada uno Y le va a tomar La dependencia La biblioteca De Diango Que está Dentro del VirtualEmp Esa es la gracia Del VirtualEmp Y cada proyecto Tiene su entorno Y no generan Conflictos entre sí Claro Eso tiene La ventaja Esa es la ventaja Y la desventaja Que uno tiene Todo replicado ¿No es cierto? Esa es la desventaja De los bundles De tener Todas las dependencias Replicadas En cada bundle Pero después Vamos a ver Cómo se pueden solucionar Eso Porque por ejemplo Si uno tiene Un problema de seguridad En una dependencia Lo tiene que actualizar En todas Las... En todos los paquetes Bueno La idea de Flatpak Es que vos Usas Solo un set De herramientas Y la idea Es que Todo ese esfuerzo Sirva para sacar Una aplicación Andando Ya sea En Fedora En Ubuntu En Arch Lo que sea Con lo cual Se intenta Que la aplicación Que estás empaquetando Sea Reproducible En todos los entornos Que se va a ejecutar Entonces Se minimiza Este típico problema De mi máquina No anda Que puede Puede pasar Siempre una aplicación Quizás anda En una versión De Ubuntu Y en otra no Pero acá Flatpak Intenta crear Un entorno Estable Que perdura en el tiempo A pesar de que La distro Se actualice Y Inove Y lo que sea Se usa un solo set De herramientas Ya no existe más Dev, RPM Existe otro Pero Que va a ser único Y va a andar Para todas las distros Que son las Herramientas De Flatpak Es bastante sencillo De usar Comparado con RPM Y Dev De Debian Básicamente Se crea un Archivo JSON Con Varios parámetros Que se van a utilizar Durante la compilación También se van a indicar Que módulos Que quizás Son específicos De esa app Se van a compilar Y se van a distribuir Juntos Se va a especificar Que recursos Va a requerir la aplicación Por ejemplo Algún servicio externo Acceso a archivos Etcétera Y Bueno Finalmente Está disponible Para 17 Distros Linux Y están Actualizadas Las principales Tienen una versión De Flatpak Actualizada Y Todavía no Se dio El efecto De que Se queden En el tiempo Las versiones Y Se vaya Quedando obsoleta La versión La verdad que Por lo menos Fedor Ubuntu Mismo Endless OS Que es el sistema operativo Para que El cual El cual Desarrollamos La versión de Flatpak Está actualizada Y soportada La idea de Flatpak Es que cualquiera Puede crear Un Flatpak En su máquina Hay unas herramientas Para hacerlo Y los Flatpak Viven en Repositorios Que son muy parecidos A repositorios De git En Se pueden poner En un sistema En tu propio sistema Local O remoto Entonces Una forma De obtener Flatpak Es Conectarse Un remoto A un Repositorio remoto Y descargarse Los paquetes Pero bueno Para el usuario Todo esto es transparente Porque está integrado Con Con el App Center De De la distro Y cuando los instalaste Aparecen en el escritorio Y todo Justamente La idea es que sea Sencillo Pero Es Estos repositorios Están Basados en una tecnología Que se llama OS Tree Que Es Está muy optimizada Para Hacer Como un git Pero para un Sistema De archivos Para un file Incluso con archivos Grandes Y También OS Tree Soporta Hacer Básicamente Con OS Tree Haces como git Que te clonas Un repo Pero lo que te estás clonando Es como un árbol De archivos Que puede tener Archivos binarios Lo que sea Un árbol completo De archivos Donde va a estar la app Y también soporta Versionado Donde podés hacer Rollbacks Tener varias versiones De la misma app Si Se usa por ejemplo En autos En electrodomésticos O sea Para poder hacer Claro Flatpak lo usa Para mantener Repo Donde están los Archivos De la aplicación Pero OS Tree También se puede usar Para otro tipo de cosas Para versionar cualquier tipo Algo de archivos Entonces un auto Tengo entendido Mi jefe Me dijo Que por ejemplo BMW Usaba OS Tree Para actualizar El sistema operativo Del auto Y es una actualización Bien atómica En la que se puede Volver para atrás Entonces es muy confiable Y eso usa Flatpak Claro Y Flatpak Lo usa Para que Las actualizaciones Uno se actualiza La aplicación Y es un delta Si la aplicación No cambia mucho Se baja Un binario chiquito Y lo aplica Y listo Pero Nada impide Crear un repositorio Central De Flatpaks Ah Me olvidé decir Que también O sea Es tan fácil Que se puede Tener un repositorio De Flatpak En un pendrive Yo te comparto El pendrive Con Mis aplicaciones Y te las paso De hecho Eso lo hacemos En Endless OS Porque Uno de nuestros nichos De usuarios Son gente De países Subdesarrollados Que quizás No tengan buena conexión Y Endless Lo que desarrolló Es una manera De poder Actualizar Un sistema operativo Llevando un pendrive Lo conectas Apretas Actualizar Y ahí es como que Publias El repositorio O estri Del pendrive Y ya el sistema operativo La nueva imagen Queda actualizada Entonces La misma persona Puede compartir Ese pendrive Puede actualizar El sistema operativo Sin internet Que son una aldea Que son una aldea Quizás Una aldea En África Quizás Es una buena Entonces Nada impide Crear un repo central Y por eso Y por eso Como nada impide Que haya un repo centralizado El equipo de Flatpak Creó Una plataforma Que se llama FlatHub Que básicamente Es un repo Tiene una colección De aplicaciones Es un sitio web Donde vos podés subir Tu aplicación Es un app center Y la idea es que Haya un app center Centralizado Con muchas aplicaciones De cualquiera Si por ejemplo Un desarrollador independiente No tiene que tener Su propia infraestructura Para Hostear una aplicación Sino que la pueda subir A FlatHub Pero Como pueda haber Un FlatHub Puede haber Otro Creado por otro Y puede Competir entre sí Nada Nada impide hacerlo Esto es un poco Para Fomentar el uso De Flatpak Y tener facilidades Para el desarrollador Independiente De momento Hay 472 apps Les contribuye mucho En que se añadan Nuevas Y bueno Se van sumando Me imagino Que debe haber más Hoy en día Este es un número Hace unos días Entonces Le contaba Que Hay un problema Al tener Todas las dependencias Duplicadas En Las distintas aplicaciones Pero para eso Para mitigar eso Se usan Se usan los Runtimes Que viene a ser Como lo mejor Entre los dos mundos Entre todo Bandlet Y nada Todo en la misma Bolsa Y todo por separado Un runtime Viene a ser Como una capa Que tiene Dependencias Que varias aplicaciones Pueden usar Y ahí hay Una versión De Está Python 3 Por ejemplo Sí Toda la suite De Genome Por ejemplo Hay un runtime De Genome Que incluye GTK Gleave Y Básicamente Las aplicaciones De Genome Empaquetadas En Flatpak Depende del Runtime De Genome Y ese runtime Está solo una vez En la computadora No se repite Por app Claro Y podés tener Distintas versiones Del mismo runtime Los tres Runtimes Principales Que hay hoy Es el de Free Desktop Que es como Básico Y después Está Genome Y KDE Que también encima Están arriba De Free Desktop Así que Comparten Binarios O sea Esa lógica De De reuso También es Cuando uno Se descarga Lo nota Lo siente Y bueno Esto de tener Varias versiones Permite Lo que Contábamos hoy De Tengo mi aplicación Que usa GTK 3.22 Claro Y No tiene que estar Compartiendo Las dependencias Del sistema Puede A ver Cuando el sistema Se vuelva Más moderno Yo puedo dejar Mi aplicación Va a seguir andando Claro Va a seguir usando GTK 3.22 Porque ese runtime Va a estar instalado Independientemente De Cual sea El último Entonces El desarrollador Tiene menos Costos Y cosas Van a estar pendiente Para mantenernos Otra cosa Muy importante Que tiene Flatpak Es que Las aplicaciones Corren En Un sandbox Uno de los problemas Que había Con las distribuciones Que hay Con las distribuciones Convencionales Es que Nadie puede andar Subiendo aplicaciones Sin que sean Revisadas Antes Porque Pueden ser O maliciosas O Romper todo Y no es la idea Acá Se Se puede Aflojar un poco El tema De La curación De apps Porque Sabes Que las apps Corren Un sandbox Y todo Lo que necesiten Tienen que Declarar Explícitamente Lo que necesitan Por ejemplo Si necesitan Acceso Internet El flat A la hora De crear El flat Pack Tiene que Estar Declarado Ese permiso Entonces Se convierte En algo Muy parecido A lo que es Android Que las apps Corren En un sandbox Y por cada Recurso Que necesitan Lo piden Explícitamente Con la posibilidad De que El sistema Operativo Le pida Confirmación Al usuario Por ejemplo Una app Un editor De textos Por ejemplo Que necesita Abrir Un archivo No va a Tener Esa app El código De la app No va a Poder leer El directorio Del usuario Va a ser Completamente Invisible Para él Si quiere Pedir un archivo Va a A usar Lo que Llamamos Portales Es un Concepto De flat Pack En la que La app Se comunica A través De ese portal Con el sistema Operativo Para decirle Che Necesito Abrir Un archivo Entonces El sistema Operativo Es el que Le pide Al usuario El archivo A través De Cuadro De diálogo Para seleccionar Archivo Y lo que Termina recibiendo La aplicación Es Es el nombre Del archivo El path Que va a estar En otro lado Ni siquiera Vas a ver El nombre Real De ese archivo Pero lo va a poder Abrir Y no va a poder Abrir El resto Entonces No va a poder No va a poder Inspeccionar Va a ser imposible Que inspeccione Los archivos Del usuario Si Estás creando Por ejemplo Un gestor De archivos Como Nautilus Lo que vas A pedir Como permiso Es poder ver Los archivos Del usuario Y el App Center O el sistema Operativo Te puede indicar Che, esta aplicación Va a ver Tus archivos Sin restricciones La app La aplicación Es como que Corre En un entorno Muy distinto A las aplicaciones Convencionales Corren En un En un árbol De archivos Diseñado O hecho Para esa aplicación Los archivos De la aplicación Van a estar En barra app En un directorio Barra app Y En barra UCDR Van a estar Todos los archivos Del sistema Más los del Runtime Que esté usando Entonces No es realmente El árbol De archivos Del sistema Operativo Que corre el Flatpack Sino uno Diseñado Para la aplicación Claro Como en una Realidad virtual La aplicación Es La misma O sea No se cambia Pero ve un File System Que está Dentro de un File System Donde Se cree Que está Sola Y Si Es el típico Concepto De sandbox Es lo que pasa Cuando se corre Un container Y todo esto Para la usuaria O el usuario Es transparente Esto de Todo lo que pasa Con los archivos La persona va A abrir archivo Y se abre el diálogo Y ese diálogo Es justamente Lo que Implica una Intervención Humana Que Que da El permiso No, que Entre minutos Toma Ok Los Flatpacks Pueden tener Extensiones Y esa es la forma Que se Pueden Que se distribuyen Las localizaciones Por ejemplo Para los distintos Lenguajes De De Las aplicaciones O los temas El modo dark Por ejemplo De una aplicación Puede ser una extensión Solo eso Otra característica Que sigue siendo importante Es que esto es un proyecto Independiente Hay otra alternativa El software libre El software libre Pero no solo software libre Por ejemplo Al principio Snap Tenía esto De que Nadie podía crear Un servidor propio Porque quizás El servidor de repositorios Era cerrado Y había ciertas Licencias Y limitaciones Eso creo que en Snap Ya no es más así Pero esto Nosó como un proyecto Independiente Y hay más de una empresa Por lo menos dos Que yo sepa La que trabajamos nosotros Y Red Hat Que contribuyen con Flatpak O sea que es Quizás un ambiente Bien sano Y Vale vamos cerrando Se puede hacer Un sistema operativo Solamente compuesto Por Flatpaks Y este por ejemplo Es uno Todo esto que ven ahí Son Flatpaks Y el árbol de archivos Está actualizado Con OS3 Esto lo que estamos usando Es Endless OS Y esto habilita Un montón de casos de uso Como por ejemplo Integración continua Que se hace con Nautilus El navegador de archivos Este de De Que trae Genome Lo que hacen es Vos mandás un pull request Y Eso Con el pull request Se arma un Flatpak Y le sacan una foto Y la comparan visualmente Se pueden hacer cosas Re locas Y básicamente Podés usar Cualquier versión Master O inestable De una aplicación Que va corriendo Un sandbox Y no va a interferir Con La aplicación estable Que venga con el sistema operativo Ya instalado Entonces eso Está bueno Dar más posibilidades Para testeo Y todo eso Bueno Estas son unas alternativas Muy parecidas Esta es Snap Que fue creado por Canonical Y AppImage No tenemos mucho tiempo Pero Sabemos que Snap Es bastante competente Pero No tenemos el conocimiento Para definir Las Ventajas y desventajas Con respecto a cada uno Pero Comparten varias Features Y no sé si queda tiempo Para preguntas No Nos ven Ahí Por ahí Dando vueltas Cualquier cosa Muchas gracias Gracias